Hola mi gente, estamos aquí con lo que es Flores Relativos y tu conexión a la escena urbana. Mi gente, hoy vengo a hablarles de... Venimos aquí con un exponente de Dembody, de movimiento neoyorquino. No sé si usted considera movimiento neoyorquino. ¿Usted considera movimiento neoyorquino? Está y me está. Ok. No, pero tengo que aclarar antes de él. Él se llama High Full, pero yo creo que él se presenta de su parte. Están ahí con los autores de... No le pare, no le pare, que tú sabes que estamos aquí normal en la calle. Nos fuimos sí. Pro live. Dale. Nada, ustedes saben, mi gente es High Full. Estoy haciendo Dembody hace como 10 años. Yache loco, ¿10 años? Sí, ya ha pasado un rato. Lo que pasa es que tú sabes que uno siempre ha estado como trabajando para uno mismo, ¿no? Así. Sí, pero yo creo que tú... Yo te conozco ya como exponente del movimiento neoyorquino. Y New Jersey. Yo creo que tú estás presente. Yo creo que tú... ¿Dónde son tus inicios? Y cómo tú te entraste en la música urbana. Cómo te dijiste, yo soy artista. Tú sabes que uno siempre... Tú el que tiene de 25 a 30 años, la influencia fue el lápiz consciente. ¿Lápizita? Tú me entiendes, entonces uno viene de ese de Santo Domingo de que uno quiere ser artista, de que uno graba. Y yo había grabado... Cuando yo llegué aquí yo había grabado. Tú me entiendes. Oh, ya tú tenías... Ya tú tenías zapatas hechas de trabajo. Yo tenía esa base. ¿Y dónde tú eres de allá? Yo soy allá de ese lado, zona oriental, lo minas... ¿Lo minas? ¿Los mineros? No, no, no lo minas, sino lo minas, las Américas, la gente va a saber. El sancho sábado. Sí. Ok. No, y... Entonces, ¿cómo tú caes aquí en Estados Unidos, en Nueva York, aquí? ¿Cómo caes? Porque tú estabas de allá, ¿cómo fue? Yo vine en el 2008, pero siempre con esa visión de jugar pelota y de joder con la música. La pelota se fue lejos, ¿no? Yo inicié la pelota y vaina, pero tú sabes que aquí uno tiene que trabajar y después ya uno... Aquí se pierden los sueños. Los sueños... El que llega aquí los sueños se levantan. De pelota, pero tú sigues con el sueño de la música. Sueño con el sueño de la música, gracias a una cuanta gente que uno hicimos un coro y me han apoyado siempre. Oh, ey. Ya tú sabes que tú perteneces a este movimiento neoyorquino. ¿Cómo tú ves este movimiento de aquí? Antes yo te podía decir que le faltaba unión, pero todo el mundo tiene su gloria. Yo veo los muchachos que se están uniendo y eso. ¿Tú me entiendes? Lo que los muchachos tienen que hacer ahora mismo que están unidos es trabajar la música. ¿Me entiendes? Cuando tú dices trabajar la música, porque tú sabes que trabajar la música se puede hacer en el estudio. ¿O por qué es lo que tú estás hablando? Explícame. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Por ejemplo, ser artista no significa... Si tú grabas una música, ¿tú eres un artista? No. Tú puedes ser artista, pero tú sabes que tiene muchas facetas ser artista. Tú me entiendes. Entonces, si tú quieres ser artista, tú tienes que grabar la música y también mercadearte. Sea de X razón, porque lo artista ahí es que están mal. Ellos creen que mercadearse, coge un trobo en YouTube. Y eso no es mercadearse. ¿Tú me entiendes? Yo te doy una pregunta, porque yo vi una cosa que tú subiste un día, que te metieron en un playlist de Embody, de Santo Domingo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo tú puedes decir...? Porque yo nunca he podido meterme en un playlist de Spotify, como he visto como una gente puede decir, oh, tú puedes hacer esto, o llamar a esta gente, o esto. ¿Cómo eso tú crees que puede pasar? Lo que pasa es lo que yo le he dedicado mucho tiempo a la música. Antes de que... ¿Te vas a hablar duro? Ya. Tú sabes que yo le he dedicado mucho tiempo a la música. Antes de que hubiera ese cambio de lo análogo a lo digital, yo estaba pensando, mierda. Pero yo soy un chamaquito que vivo en Estados Unidos. Yo me he ido a Santo Domingo, he hecho promoción. He pagado emisoras. He hecho videos en Santo Domingo. He tratado de colocarme en Santo Domingo. Pero, ¿qué pasa? Tú sabes que para el que viene de Nueva York, todo es extra. Sí. ¿Me entiendes? Y tú viviendo en otro país, queriéndote colocar en otro, es bien difícil. Más en Santo Domingo. Entonces, yo he venido estudiando el mercado. En lo que iba cambiando, iba cambiando. Muchos fracasos. No te guay si dices que yo me lo acepto. Pero, tiré ese tema. Y ese tema corrió bien. Y parece como que le gustó. Yo quiero saber quién me metió en ese playlist. Ah, porque ni tú lo sabes. Ni tú lo sabes. Pues yo creía que tú sabías. Porque yo creía que tú sabes quién me metió en este playlist. Ese es uno de los playlist más duros de Dembo. Es uno de los más duros, pero uno aspira más para allá. ¿Tú me entiendes? Yo quiero ver... Yo más o menos tengo la idea de por qué me metieron. Pero yo quiero ahora seguir haciendo eso mucho más para arriba. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes que ahora me voy a meter... Tú sabes, en la parte del chisme. Tú sabes. Yo vi que tú estabas tirando un chipeo. Hiciste una tiradera. Le tiraste una gente ahí a... Tú te vas a decir a mis panas... Yo no. Yo no te voy a decir que somos enemigos. No. Somos panas. Nosotros somos panas ya. A luz baja. Para mí, yo también. Para tuyo. Sí. Él explicó que fue así que tú llamaste al manígel. Él... Y... Explícame eso. Yo vi la entrevista. Yo hasta la subí. ¿Tú viste? Yo la subí. Sí, yo vi que... Tú sabes qué es lo que pasa. Que... Los artistas de aquí tienen que dejar... Tienen que quitarse la careta. O sea, no es... Yo no te estoy diciendo que los artistas tienen que grabar con todo el mundo. Tienen que hacer que todo. ¿Qué es lo que pasa? Que él dice que yo llamo al manígel. El manígel me llamó a mí. Si tú y yo somos artistas. Y no te voy a decir el trasfondo de cómo se llegó de que íbamos a grabar. Porque eso tú sabes que yo hizo esta entrevista. Y lo llamaban y va y ni pasó. Cuando... Estamos en la vaina, ¿verdad? De que vamos a grabar. Yo hablo contigo. Quedamos, cuadramos. Después, a los par de días, me llama un manager. Diciéndome de que yo tengo que pagar... Hacer... Pagar el disco. Que él sabe... Que yo iba a pagar el estudio. Y él sabe que yo también iba a hacer videos. Eso no importa. Donde está la confusión es... Que él dice... Que eso va para mi canal. Que yo voy a coger los views de eso. Que yo voy a cobrar de eso. El artista que no sabe... Que es un tema que se hace entre dos artistas. Tiene publishing. Compartido. Hay un split. Entonces, dime. ¿Para qué tú estás haciendo música? Y tú no vas a ver eso. ¿Me entiendes? Tú me estás diciendo que él no sabe... La verdad... La verdad... El... El... El negocio. Él parece que no sabe del negocio. Él hace música y vaina. Tú sabes... Yo no... No sé... Yo no sé... No lo conozco así personalmente. Por eso es lo que él me da. Porque él no puede venir a una entrevista. Donde la va a un tro de gente. A decirte a ti. Dí que... Dí que no. Porque él no va a subir a su canal. Y va a un tro de cuarto. No hay dolor. No hay... No hay guerrina. No hay dolor. El dolor... Yo lo... Yo lo planto en un disco. El disco está ahí. Ya... Ese era el dolor mío. La confusión. Ahora si en un futuro se arregla la cosa y pueden colaborar. Yo no tengo... Yo no tengo nada con él. Él sabe. Porque... Tú me entiendes. Uno... Uno no puede estar y que así. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros somos los dos que hacemos dembow aquí con calidad. ¿Me entiendes? Ya llegó que tú se lo estás dando ahí. No... No... Yo no sé... O sea... Yo se lo tengo que dar porque él está trabajando. Es lo que tiene seis meses haciendo dembow. Y yo... Y yo... Me quille porque él no puede venir así. Oye... Tú no puedes decir que tiene seis meses porque él tiró un tema de tres años en estos días. ¿Hace cuánto? Tres años. No. Un tema que tiene como los tres años. Los motores suenan que él los tiró con Lito Quirino y está en el canal de Lito Quirino. Sí, pero que él tiene tiempo ya. Tú no puedes decir que... Él tiene tiempo que tiró ese dembow, pero él tiene constantemente haciendo dembow hace seis meses. Ok, así tú puedes decir que... Entonces... Yo no sé... Yo no estoy diciendo que es por eso. Yo se la estoy dando. El chamaquito brega su vaina, pero él no puede venir en las redes a decir que él es el único que está haciendo dembow. Pero ya... Eso era ya. Eso no hay que... No hay que sazonarlo mucho. Entonces, vamos a suponer... Porque como tú viste la entrevista... Ya que tú me mencionaste que tú viste la entrevista, yo te voy haciendo preguntas. Dale. ¿Qué tú piensas de eso? De la cadena falsa, de la cadena de los artistas. Loco... Si el artista aquí... Ninguno se está buscando cuartos. ¿Cómo tú sabes eso? Aquí no hay artistas que están buscando cuartos aparte de lo que están establecidos, tal vez, que se mantienen de la música. Yo no tengo que mencionarlo, todo el mundo sabe que está establecido aquí. ¿Me entiendes? Nosotros que estamos comenzando... Ninguno puede frontear con prendas. Te voy a decir algo. Aquí lo que tenemos que enfocarnos en pegar temas y hacer menos bultos. Cuando se pega temas, que haya dinero para comprar Lamborghini, cadenas... Se hace el real paquete. Ahora mismo, todo el mundo tiene que invertir en su música. Entonces, tú dices que es una mala inversión la cadena. Yo no digo que es una mala inversión, porque todo el mundo tiene que invertir en lo que le da la gana. Pero yo, por ejemplo, invierto en otras cosas. ¿Entiendes? Eso tú entendés. ¿Con qué? Dime de los nuevos proyectos. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos que tú estás trayendo? El 31 de te me viene un disco. Yo tengo buenas expectativas con ese tema. Quiero tratar de moverlo más... Enfocarme más en ese tema, más que picante. Y tratar de lograr más cosas. Tú sabes que el artista es por... Logro pequeño. Ahora que uno está pequeño, logro pequeño, uno quiere tratar de superar esos logros. ¿Tú me entiendes? ¿Con qué productor de aquí tú has trabajado o de Santo Domingo? De una música. Yo trabajo con CH. Trabajo con un parán que se llama Radar La Nota de Santiago. Y de aquí, de aquí con Derry. ¿CH? ¿Qué de aquí? No, CH de Santo Domingo. Él trabajó en Limonada Coco. ¿Limonada Coco? Muchos temas de los tequeteques cuando estaban juntos. Él trabajó en muchos temas. Tú estás hablando de un productor que trabaja con gente grande. Gente con experiencia, sí. Entonces, tú me estás hablando de los proyectos. Tú no tienes un proyecto con una chita de aquí. No tienes... Nada, papá. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué están ahí todos? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Te voy a decir la real del movimiento New Yorkino. Claro que no es una cosa mala. Tú sabes de que... De que los muchachos de aquí... Se ha... Ya, pero lo que es que... ¿Qué te estoy ahí? Tú sabes que los muchachos de aquí... Se especializan o se especializaban antes. Seis meses atrás, todo el mundo era trapero. ¿Tú me entiendes? Poca gente hacía un Dembow aquí. ¿Me entiendes? Entonces, como yo he hecho Dembow... Nunca... O sea, yo sí he hecho... Como... Como pasó con el Pana... Yo... Yo he hecho sí... He... He hablado con una cuanta gente... Y luego ahí sí... Yo creo que la única gente que yo he hablado aquí... Para hacer filtro y eso... Es con Alibaba y con el Pana. Pasó con lo del Pana. Pero... Por lo que pasa con los artistas... Por la ignorancia... Y por todo eso... Es que... Es que yo me quedo en mi lado. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú crees que necesita el Movimiento New Yorkino? Específicamente el Movimiento New Yorkino... ¿Qué tú crees que necesita? ¿Te diga la verdad? Porque... Necesita algo... El Movimiento New Yorkino necesita alguien que se copie... ¿Cómo así? Una persona... O varias personas... Que copien... Que los artistas le copien... Porque todo el mundo tiene su bando... Pero hay gente... Que sacan un tema hoy... Y ya el otro mes dicen que son artistas... No hay un filtro... Y todo el mundo hace lo que quiere... Y ayuda a quien le da la gana... Tú me tienes que explicar... Porque yo no entendí bien... Cuando tú dices que tengan... Que... Explícame otra vez... Mira... Tú ves en Santo Domingo... Todo el mundo le copia los foques... Y hay par de gente que le copian... En Puerto Rico también... Ellos hay una gente... Que mueven el género de abajo... Porque si tú eres un artistas... Nadando en un mar... ¿Qué va a pasar? Todo el mundo va a agarrar su balsa... Pero nadie va a querer... Que tú se le pegue... Porque ellos no se quieren ahogar... Pero si hay gente... Que los artistas le copien... Y digan... Oye... ¿Qué es lo que? Este featuring... Vamos a hacerlo con fulano y fulano... Que está trabajando... Fulano y fulano... Porque el artistas nunca se le va a dar al otro... Ok... Tiene que haber una gente... Que los artistas copien... Digan... Sí, mi señor... Vamos a hacerlo... Vamos para allá... Porque aquí todo el mundo hace su música... Y si trabajan así... Llegan más lejos... Porque lo que yo sé... No lo sabe el otro... Y lo que el otro sabe... Yo no lo sé... Entonces tú quieres decir... Lo que pasa es que no hay un líder... No hay un líder urbano... Tiene que ser música... Tiene que ser de plataforma... No hay un líder urbano... Exactamente... No tiene que ser artistas... Para ustedes... Los medios... Ustedes pueden hacer ese rol... Ahora mismo... Ah, pues me está mandando fuego a mí... No, a ti... No, la verdad... Mira la cámara... Tú... Esos muchachos... Pueden hacer ese rol... Porque ustedes saben quién está trabajando... Ustedes están ahí... Viendo que lo quieren... Yo te ofrecí... Mi plataforma... Más brother... Usted no puede decir... Que usted no tiene apoyo... No... Pero hace... No hace mucho... Ahora... En este tiempo... Tú me entiendes... Pero... Entonces tú dices... Que aquí no hay plataforma... Que apoyen... Los artistas de aquí... Los artistas se apoyan... Ahora... Que saliste tú... Que te pusiste bacano de nuevo... Que hay una cuanta... Plataforma... Se ve... Que la cosa se está poniendo mejor... Está cogiendo color... Está cogiendo color... Exacto... No hay compañía... Que quieren trabajar contigo... Si tú supieras que... No hay compañía así... Directa, directa, directa... Pero sí había un... Un tipo de Alemania... Que con... Que con Picante... Quería hacer un negocio... Pero se cayó por la pandemia... ¿Picante? Quería hacer un negocio... Sí... Pero que eso... Se cayó... ¿De Alemania? Sí... Pero él... No era algo... Disque super masivo... Tampoco voy a hablar mentiras... Pero era algo... Que me iba a ayudar... Que me iba a ayudar... Me iba a ayudar... Porque él quería hacer un team batch... Con el disco... Iba a hacer party... Si le iba bien... Iba a hacer más party... Y después me iba a llevar... Pero eso... Tengo que hablar con él... A ver... A ver en qué quedó... Ok... Eso se paró ahí... En la pandemia... Sí... La pandemia jodió mucho... Los malos artistas pequeños... ¿Cómo has podido tú... No sobrevivir... ¿Cómo has podido...? Solo, maniño... Pero como... Como artista... ¿Qué tú...? Yo a mí me dio esta depresión... Loco... Porque cuando... Yo tengo años... Haciendo cosas... Estudiando el género... Y cuando a mí me está dando resultados... Viene la pandemia... Y todo el mundo... Perdió plays... En esos días... Eh... ¿Me entiendes? Está bien... Entonces... Ahora lo que hay que hacer... Es seguir... Seguir para adelante... Llevamos de lo que los... De lo que los muchachos dicen... De lo que los equipos de trabajo míos dicen... Y dale para adelante... No, pues... Mi hermano... Yo creo que... Yo le deseo mucha suerte a ustedes... En su carrera... Y ustedes saben que estamos aquí... Para apoyarlos... Y lo que usted quiera... La plataforma está aquí... Y... Dele un saludo a su gente... Y a su público... Mándale sus saludos... No, tú ustedes saben... La gente es mía... La gente que me apoya... Y a tus redes sociales también... High for Music... Todas las plataformas digitales... Ustedes me siguen ahí... Y cualquier cosa... Ustedes saben... Que... Venimos... El 31... ¿Cómo se llama el muchacho... Dice que está grabando... ¡Loco! Tienes que poner el tema... Que viene el 31... ¿Qué le digo? Dile... El 31... El 31... Viene el tema nuevo... ¿Cómo se llama el tema? Se llama... Nadie me ha encontrado... Mierda... Se llama Viles... Pero yo lo digo... No, pues... Está bien... Mi gente... Estamos activos... Lo que es... Mi gente... Recuerden seguir... High for Music... En Instagram... En YouTube... En Spotify... El tigre está organizado... Está organizado... Ustedes saben... Mi gente... Bendiciones... Estamos activos... Todos los consejos... Son de... Nadie me paga los... Viles... 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 Nadie me paga los billets, 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 billets. Nadie me paga los billets, 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 billets. Nadie me paga los billets, 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 billets. Música pa' las mujeres, eso a ti te duele. Me robó tu jeba y andamos los moteles. To' lo que tú haces, pana, no vale ni un chele. Coja por la acera antes que yo me revele. Tú sabes que los bolsillos yo los tengo llenos. Salgo pa' la calle porque yo no tengo frenos. Esta noche estamos ready y amanecemos. A mí no me importa, a mí pana, no quédate, mo. Tú sabes de que están llenos los bolsillos, baby. Money, money. La tutuma que yo tengo en los bolsillos son de. Money, money. Tú sabes de que están llenos los bolsillos.